Hola, soy Jessica Ramos y acabamos de llegar de nuestra cita en Ciudad Juárez y pues nos fue muy bien, la cual me pidió mi esposo que se hizo los trámites aquí en Hermandad Mexicana Nacional y con la papelería salió bien, fue más rápido el proceso porque todo iba correcto y nos fue muy bien, nos fue muy bien, nada más que les pedimos de que tengan paciencia, todos sus trámites van a estar bien y ya no sé qué es. Pues todo el caso nos fue bien, gracias a Hermandad Mexicana, ella me apoyó todo, desde aquí lo hice yo los trámites, el paquete que me entregaron, llegamos y presentamos a la hora de la cita y todo fue bien, ella nos sacó la cita de huella, nos sacaron la cita de médicos y 100% recomendado, gracias a Dios estamos ahí aquí.